Puede ser que tenga que mirar atrás para saber Cómo caí en este lugar y ahora qué Si me perdí en medio del mar y me olvidé Qué es lo que tengo que buscar En ti encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio con tus pedazos entre tus manos Puede ser que esto no sea la eternidad Quién va a saber si un gracia tenga que acabar Al menos hoy eres mi faro en este mar Y me haces ver que ya no tengo que esperar Te encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Por ti vuelvo a vivir Y en ti encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Con tus pedazos entre tus manos Me ayudas a vivir Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Hay unas que llegan al alma y hacen bater más palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción para ti, para mí Y que consigue al pensamiento para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso Un trago caro y escaso Que me subía la desolación Huyendo al grupo del bar, toca mi favorita Se me sufrió la desesperación Huyendo una canción para ti, para mí Y que consigue al pensamiento para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico esta canción Oh, 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 oh Teniendo el tiempo, pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti, para mí Y que no llegue a mensajes Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico esta canción Te dedico esta canción Todas las sueñas se abrió Y es el hijo esta canción ¡Gracias, Río!